Buenas tardes, les habla Danilo Antón, geógrafo. Este video lo produzco para el ciclo Mitos y Verdades y para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. A continuación voy a desarrollar el tema de la evolución política del continente africano. Debido a la complejidad de estos procesos históricos y su duración en el tiempo, lo voy a presentar en tres videos sucesivos. El primero de ellos versará acerca del origen y desarrollo de los primeros estados e imperios del continente, antes que hubiera intervención de las potencias europeas. Luego continuaré con los procesos de conquista y colonización de África por los países europeos, para culminar con el periodo en que se produjo la independencia de los estados africanos contemporáneos en sus actuales fronteras. África es el lugar de origen y centro de dispersión de la especie humana. Por esa razón su diversidad étnica es la más rica del planeta. Desde los pueblos de raíces amíticas del Sahara y Sahel, como Bereberes, Etíopes, Somalíes y Tuarex, a los grupos Bantúes de las regiones más húmedas de la periferia de la selva, y desde los pigmeos Mbuti del bosque tropical húmedo a los bosquimanos Kung, de los desiertos y estepas del sur, el continente posee la variedad más grande de grupos humanos claramente diferenciados. El foco más antiguo de desarrollo agrícola tuvo lugar en los valles del río Nilo y sus afluentes. Las principales áreas pobladas de esa forma fueron el delta del Nilo, la porción inferior de las llanuras fluviales de Egipto, los cursos medios y superior de este río, la zona norte del actual Sudán, que se le puede llamar Nubia porque sí es la región del norte de Sudán, las llanuras meridionales del río Nilo Blanco, que corren hacia el norte desde las tierras altas de Uganda, y las llanuras sedimentarias de los ríos Nilo Azul y Akbara, ambas procedientes de la meseta etíope. Esta cultura estaba basada en la domesticación de cereales, como el trigo, el control de las crecientes periódicas del río y la inundación de la llanura adyacente, así como la domesticación de rumiantes, como es el caso del bovis primigenius, que es un bovino arcaico. La cultura agraria se extendió hacia el sur, a lo largo de los ríos principales, a la actual Sudán y finalmente a Etiopía, donde permaneció aislada y relativamente incambiada por largo tiempo. El desarrollo agrícola y la necesidad de desarrollar estrategias de gestión hídrica dio lugar a la evolución de estructuras políticas de tipo Estado en Egipto, basadas en un régimen y una ideología teocráticos y absolutistas. El llamado periodo faraónico, los faraones eran asumidos como dioses en las religiones estatales de esa época. La influencia política e ideológica de esta cultura se extendió hacia el sur, al igual que sus aspectos agrícolas. El ejemplo de estos estados agrarios fue replicado primero en Etiopía y Sudán, y luego hacia el oeste a lo largo de las franjas sudanesas hasta la costa atlántica. Los imperios políticos de Ghana y Malí y los reinos Hausa y Songhai se basaron en gran medida en esta economía agrícola, así como en los elementos políticos que la acompañaban. Los pueblos sudaneses fueron probablemente los primeros en domesticar ganado en África sur-sahariana, una práctica aparentemente adoptada a partir de la región mediterránea, vía Egipto y el Valle del Nilo. Y los pueblos nilóticos y bantúes fueron tal vez los primeros en plantar las varillas iniciales de sorgo y mijo domesticado. Con el tiempo algunos grupos, sobre todo bantúes, migraron al sureste, estableciéndose en las sabanas de África oriental, en lo que hoy son Kenia, Mozambique, Tanzania y Zimbabue. Allí desarrollaron en estados agrarios, como la llamada civilización de Zimbabue, cerca de Harare, que hoy es la capital de Zimbabue. Y cuando los colonos europeos llegaron a África del Sur, estaba teniendo lugar un proceso gradual de expansión de algunos pueblos agropastoralistas, de Abla Bantú, como los Suana, los Soto, los Basuto, los Zulu y los Suasis, entre otros. Al mismo tiempo estos pueblos estaban desplazando o asimilando a los grupos autóctonos de las etnias hoician, los otentotes y los bosquimanos. Otro aspecto importante de la evolución sur-sahariana fue el desarrollo del comercio transahariano después de la expansión musulmana. Los imperios moro y marroquí también basaron su poder en el control de estas rutas comerciales al corazón de África. El desarrollo de los reinos sudaneses saelianos se facilitó de sobremanera por la concentración de recursos que resultaron de este tráfico de mercancías y personas. Algunas de las ciudades del Sahel, por ejemplo, Timbuktu, se desarrollaron y prosperaron como resultado de esta actividad comercial. Importantes episodios de la expansión política hacia el sur ocurrieron en ese momento, particularmente marroquí, teniendo efectos duraderos con la introducción del islam al Sudán y a Asaíl. Un avance paralelo islámico estaba teniendo lugar en la costa oriental, sobre todo debido a la influencia árabe o maní y malaya y al crecimiento del comercio marítimo en el Océano Índico. Como resultado de ello, se desarrollaron varias ciudades afroárabes, San Sibar, Dar es Salá, Pemba, Mombasa, etc. Los imperios principales a los cuales vamos a referirnos son el Imperio de Etíope, el Imperio de Ghana, el de Mali, el Imperio Songhai y el Imperio Bhamana o Bambara. El Imperio Etíope fue un reino africano que abarcaba los actuales territorios de Etiopía y Eritrea. En su periodo de mayor extensión incluía, además, los actuales territorios de Djibouti, el norte de Somalia, el sur de Egipto, el este de Sudán, el oeste de Yemen y una parte sur-occidental de Arabia Saudita. El Imperio tuvo una duración de casi 750 años, desde el derrojamiento de una dinastía que se llamaba Sahwe en 1970 hasta la abolición de la monarquía muy reciente en 1975. Se le considera el descendiente directo del reino de Axum, que existía desde el siglo IV antes de nuestra era, razón por la cual fue considerado por algunos como el estado más antiguo del mundo. Fue también el único estado africano junto a Liberia que mantuvo su independencia durante el reparto de África por parte de las potencias coloniales europeas del siglo XIX. El imperio de Ghana, que existió desde el año 300 hasta el año 1100, era propiamente conocido como Wawadu. Ghana es el título del gobernante, era el título del gobernante. Fue un imperio de África Occidental ubicado en el área del sudeste actual de Mauritania y al oeste de Maní, fuera del actual territorio de Ghana, de Ghana independiente, que usó ese nombre pero que en realidad estaba en otro lugar. El imperio de Ghana se enriqueció con el aumento del comercio transariano del oro y sal, lo que permitió el desarrollo de grandes centros urbanos. El tráfico alentó aún más la expansión territorial para obtener el control sobre las diferentes rutas comerciales. En el siglo XI, el erudito cordobés Albacri viajó a la región y dio una descripción detallada del reino. A medida que el imperio declinó, finalmente se convirtió en un vasallo del naciente imperio de Malí en algún momento del siglo XIII. Cuando en 1957 se formó la Costa de Oro, Gold Coast, se convirtió en el primer país de África sur-sahariana en obtener su independencia, se renombró Ghana en honor al imperio desaparecido hacía mucho tiempo. El imperio de Malí, o Niani, también conocido históricamente como Manden-Kurufaba, fue un imperio en África Occidental desde 1235 a 1670. El imperio, donde se hablaba en lengua mandingas, fue fundado por Sundiata Keita en el siglo XIII y se hizo famoso por las riquezas de sus gobernantes. El imperio de Malí fue el imperio más grande de África Occidental en su época e influyó profundamente en la cultura de África Occidental a través de la difusión de su idioma, leyes y costumbres. El imperio comenzó con un pequeño reino mandinga en la parte alta del río Níger, centrado alrededor de la ciudad de Niani. Durante los siglos XI y XII comenzó a desarrollarse como imperio tras el declive del imperio de Ghana hacia el norte. Durante ese periodo las rutas comerciales se desplazaron hacia el sur, hacia la sabana, estimulando el crecimiento de los estados. En el siglo XIV la riqueza del imperio Malí se manifestó en una famosa peregrinación que el emperador Musa Feita hizo la Meca de 1324 a 1326. Sus generosos obsequios para el Egipto mamiluco de la época y su gasto en oro causaron una gran devaluación de este metal, lo que dio lugar a su fama fuera de Malí, su fama de extremada riqueza. A partir de 1500 los estados vecinos a Malí como Diara, Gran Fuló y el imperio Songhai erosionaron los territorios extremos de Malí y en 1542 los Songhai invadieron la capital Niani, aunque no lograron conquistar el imperio. Bueno, el imperio de Malí enfrentó incursiones del imperio de Bhamana más tarde y al final estas fuerzas de Bhamana tomaron la capital Niani, la destruyeron y a partir de ese momento el imperio de Malí se desintegró y desapareció. El imperio de Malí estaba aproximadamente en la zona donde está hoy el país independiente, el estado que se llama Malí en la actualidad. El imperio Songhai por su parte era un estado ubicado en África Occidental también y que desde el comienzo del siglo XV hasta finales del siglo XVI fue uno de los mayores imperios islámicos de la historia. Este imperio portaba el nombre de su principal grupo étnico, que son los Songhai. Su capital era la ciudad de Gao, donde un estado había asistido desde el siglo XI. Su base de poder se hallaba ubicada a la margen del río Níger en los actuales estados de Níger y Burkina Faso. Por supuesto, el imperio de Mhamana, también conocido como Imperio Bambará o Imperio de Segú, fue un importante estado precolonial de África Occidental ubicado en Segú, en la actual Malí. Era gobernado por la dinastía Kulubali o Kulibali, establecido hacia 1640 por Caladian Kulibali, también conocido como Bitonsiú. El imperio existió como estado centralizado desde 1712 hasta la invasión Tukollor a 1861, que fue llevado a cabo por el conquistador el Hash Umartal. El idioma de este imperio fue el idioma Bambara, la lengua vehicular de la mayor parte de la población, que es todavía hoy el principal idioma de Mali. Este ha sido un primer video en el que estoy desarrollando el tema de la evolución política del continente africano. En un próximo video desarrollaré la segunda parte. La evolución política del continente africano